ella pierde una ya más de que demás que dice a no ustedes ganaron vayan ustedes hoy perdió la primera y fue con ella pero porque fue automático siempre está muy preocupada siento que por su porcentaje por eso es que pierde una y en vez de como que yo soy buena yo puedo ajustar porque así me pasa como que yo paso y pierdo y yo soy como ¿Qué? ¿Qué? ¿Volverá? Yo quiero ir. Mantenme. Exacto. Me gustamos. Ella pensó que yo creo que me llamaba la llave. Ahí Vivi te escogió o te escogió azul. Y ella pensaba que yo agarra la llave. Y yo, cállate, fíjate, ¿qué? ¡Ah, sí, 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 sí! Ella, y su un baremo, se fue así, ¡ca! Entonces, yo me doy cuenta que cuando alguien la escogen, se quedó así como, ¿será que piensan que soy? ¿Sabes? Así. Exacto. Le da duro de que piensen de que ella no es la mejor. ¿Peleas entre mujeres hexatloneras? Ana y Pantera hablan normal de Catherine. Javier lesionado. ¿Y Mac lo reemplaza? ¿Ganan ventaja para automóvil? Y Kelvin regresa sin problemas. Todo esto y más. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Espero que ustedes tenien un jueves increíble. Te quiero muchísimo. Y que sigas teniendo un jueves... Mmm... Delicioso. Pero bueno, comencemos con este videito. Ya sabes, en orden cronológico y de importancia. Hoy estaremos viendo duelo por la ventaja. Dos estrellas vamos a estarlas viendo. Una le eligen los rojos. Otra le eligen los azules. Y este duelo, al parecer, se lo estarían llevando los contenientes. Entonces, estarían ganando la ventaja para automóvil. Además de que estaremos viendo a Kelvin que regresa sin problemas. Y acuérdate que en televisión estaremos viendo a Javier todavía. No es de que hoy se lesione. No, no, no. Esa lesión estará sucediendo en televisión como en semana y media. Entonces, tú calmado. Ahorita estamos viendo la situación de Javier en tiempo real. Pero al parecer esta lesión sí pinta para ser bastante fuerte. Esperemos que Javier pueda continuar. Porque de no poder continuar va a tener que llegar un reemplazo. Alguien que reemplace a Javier. La pregunta es, ¿a quién meterán? No pueden meter a un José Gomes. No pueden meter a alguien de menor valor. Tienen que meter a alguien poderoso. Tienen que meter a un Mac, a un Nate. Porque está sacando a un campeón. Entonces, la producción no puede estar metiendo reemplazos que no son buenos. Yo esperaría un Mac, un Nate. Esperaría un Venado, por ejemplo. También estaría bastante bien. Porque ellos tienen el nivel que reemplazaría a Javier. Recuerda que de por sí los famosos no están ganando mucho. Si metes malos reemplazos, van a perder aún más. Pero ese escenario es solo si Javier tiene que salir. Hay que calmarnos y esperar la información. A sabiendas que hoy, ya sabes, hoy se juega la ventaja. Kelvin regresa sin problemas. Viernes de automóvil. Domingo de eliminación. Nona se estaría enfrentando a Azul en ese duelo. Y una tercera mujer puede estar en ese duelo. Puede estar Ana en ese duelo. O puede estar Yamilet. Ya lo veremos más adelante. Ahora, hablando de mujeres. Estamos viendo varios conflictos de mujeres. Anteriormente, Yamilet habló de las mujeres de contenientes. En sí de los azules que se habían burlado. Ese video ya te lo puse. Aquí mismo lo puedes buscar en mi canal. Ese tiene como un día o dos días que lo estuve subiendo. Y ahorita hay un videito detrás de cámaras o en las grabaciones. Donde vemos que Ana y Pantera están hablando de Catherine. En pocas palabras, de que tiene una mala actitud cuando pierde. Que no la ven positiva. Que tiene mala actitud. Como que dice, ok, yo perdí, pues ya qué, ¿no? Entonces, muchos están criticando que Ana y Pantera están hablando primero de azul y ahorita de Catherine. Entonces, están diciendo que se ven bastante mal las dos contenientes. Tú dime lo que opinas de esta situación. Te puse el videito, te lo vuelvo a poner. Pero quiero saber tu opinión. Porque los comentarios están divididos. Obviamente, los seguidores de contenientes están mencionando. Pues mis azules andan bastante bien. Pero seguidores de Catherine y de famosos están mencionando que no pueden hablar mal de ella. Porque ella anda bastante bien en rendimiento. Anda mejor que Ana. Pero Pantera sí la superó. Eso lo estamos viendo en la tabla global. Pantera está en primer lugar. Segundo Catherine. Y tercer lugar me parece que estaba ya Viviana. Eso lo estaría confirmando más adelante. Pero como te digo, Catherine está en bastante buen lugar. Y los seguidores de famosos la están defendiendo. Dime lo que opinas de esta situación. De estos comentarios de contenientes. Están criticables o no están criticables. Dime todo lo que opinas. Porque está bastante bueno el chisme. Pero bueno, me despido. Yo soy Roger. Y nos vemos en un próximo video. Disfruta tu jueves increíble. Tu jueves delicioso. Y nos vemos en un próximo video. Nos vemos en la tardecita. Con la encuesta o con mayor información. Muchísimas gracias por tu apoyo. Me despido. Cuídate mucho. Y te quiero muchísimo, ¿vale? Sueña rico. Ah, no, ¿verdad? Disfruta tu tarde rica. Tu tarde, mmm, deliciosa. Y nos vemos en un próximo video, ¿vale? Cuídate mucho. Bye, bye. Bye.